Hey que tal, yo soy Spectre El día de hoy haremos un breve resumen del capítulo 6 de la serie producida por HBO de The Last of Us Esto debido a que en su mayoría divide con el videojuego, así que ya lo sabes Si aún no has visto la serie, pon pausa este video, pues vamos a pasar con los spoilers Comenzamos el capítulo viendo como Joel y Ellie están en una cabaña en medio de la nada Donde se encuentran con una pareja de ancianos Como podemos observar, no confían en ellos, ya que los extraños llegaron a su hogar Esta pareja les dice que pasando un río hay gente mala y que es mejor no meterse con ellos Vemos como a Joel no le gusta eso Una vez fuera de la cabaña, se disponen a ir más allá del río Pero vemos que a Joel le está dando un ataque Y así comienza su viaje En su camino encuentran una presa, pero pasan de largo Mientras que en el juego, Joel y Ellie tienen que cruzarla para poder seguir su viaje Hasta que en un momento del capítulo, lo rodean las personas que son dueñas de ese territorio Estas personas no se quieren arriesgar y mandan a un perro para saber si están infectados Cosa que no es el caso de Joel Pero con Ellie, el perro empieza a gruñir Sin embargo, ella controla la situación acariciando al perro Una vez que saben que no están infectados, los llevan a su pueblo Que resulta ser el pueblo de Jackson Este lugar nunca lo vemos en el juego Más que al final, ya que Joel y Ellie terminan su travesía Una vez dentro, se dan cuenta de que hay electricidad Y de que en ese lugar, se encuentra Tommy Al encontrarse Ellie y Joel, se abrazan Guiándolos al comedor para que se recuperen del viaje Aquí vemos que una chica está viendo a Ellie Esta chica es Tina Que es un personaje que aparece en el segundo juego Y se convierte en el interés amoroso de Ellie En este momento, nos enteramos que Tommy se casó Lo cual deja a Joel sorprendido Todos terminamos involucrados en un punto Y mientras le muestran la parte ganadera del pueblo Tommy se lleva a Joel a celebrar que se encontraron de nuevo Tommy le menciona a Joel que pronto será papá Y que quiere que él se quede en el pueblo Pero para Joel, eso significa que su hermano sigue con su vida Cosa que él no puede al recordar a Sara Teniendo por un instante otro ataque Vemos como Ellie no se lleva bien con la esposa de Tommy Y que esta le menciona a la hija de Joel Dejándonos ver que ella también perdió un hijo Su discusión termina cuando María lleva a Ellie a un cine Una vez más, Joel y Tommy se reúnen para hablar Aquí, Joel le confiesa que Ellie es inmune al Cordyceps Y que él tiene que llevarla con las luciérnagas Ya que él perdió su confianza Ya que está cansado y que al no poder escuchar bien Cree que eso puede llegar a matarlos a ambos Tommy al inicio se rehúsa Pero después de pensarlo bien Acepta llevarse a Ellie Y se dirige con su esposa para contarle la situación Mientras vemos como Joel va a la casa Que le proporcionaron para vivir Aquí se encuentra con Ellie Que está molesta Esta escena es un poco similar al videojuego Pero explicaré las diferencias más adelante Vemos como Joel le menciona a Ellie Que estará mejor con Tommy que con él Ellie al escuchar eso se enoja más Ya que está muy asustada de separarse de Joel Enojándose Joel al ver que Ellie habla de su hija Sara Y saliendo de la habitación En este momento vemos que las pesadillas que tiene Joel Son de cómo no pudo salvar a su hija Y cuando despierta se da cuenta de que no puede abandonar a Ellie Por lo cual él decide llevarla con las luciérnagas Que como nos enteramos hay un grupo en la Universidad de Colorado Y es a donde se dirigen Pero no sin antes advertirle a Joel Que en el camino hay infectados y saqueadores Por lo cual en su recorrido decidió enseñarle a Ellie a disparar Una vez llegando a la Universidad Nos encontramos con escenarios similares al juego Donde pasando por el centro Se encuentran con monos Criaturas que Ellie nunca había visto Una vez dentro del edificio Donde se supone encontrarían a las luciérnagas Se enteran de que se fueron a otra base Que se encuentra en Salt Lake City Pero en este momento llegan saqueadores Al principio logran evitarlos Pero uno logra encontrarlos y atacarlos Aquí vemos como Joel lo mata Sin embargo este recibe una herida Dejando lugar mientras los persiguen otros saqueadores Después de andar un rato Joel se desmaya Finalizando así con el capítulo Pero este no es el final del video Ya que vamos a explicar Que pasa en el videojuego Como anteriormente mencioné En el juego nunca vemos el pueblo de Jackson Todo se desarrolla en la presa Ya que en ese momento estaban arreglándola Para que el pueblo tuviera electricidad Una vez esta desarreglada Llegan saqueadores que quieren adueñarse de ella Por lo cual hay un enfrentamiento Después de la pelea Joel quiere que Tommy se lleve a Ellie Pero esta al escucharlos Decide escaparse con uno de los caballos Haciendo que Joel y Tommy Empiecen una persecución En donde se topan con más saqueadores Llegando a una casa en medio de la nada Y viendo el caballo con el que se escapó Ellie Una vez dentro de la casa Podemos ver la misma conversación Que tuvieron en la serie Haciendo reflexionar un poco a Joel Y pidiéndole a Tommy que regrese con su esposa Tu esposa me asusta un poco Mientras él lleva a Ellie con los luciérnagas de Colorado Vemos como llegan a la base Y al igual que en la serie No hay nadie Más que los saqueadores que los vieron llegar Tras un gran enfrentamiento Vemos como uno de los saqueadores Cae con Joel de un segundo piso Clavándose un tubo de metal Y perdiendo a pasos el conocimiento Mientras que Ellie trata de llevarlo al caballo Dejándonos una escena similar A la serie donde se desmaya Hemos llegado al final de este video Si te gustó el video No olvides dejar tu like y suscribirte Compártelo con tus amigos Y síguenos en mis redes sociales Yo soy Spectrum Nos vemos en el siguiente video